¡Qué haces, vosotros! ¡Con el estilo de serra! ¡Con la cima! ¡Alsas, como! ¡En este caso si los sigas escuchando! ¡El dolor! ¡Y a los españoles advertidos! ¡En el mundo! ¡Otros! ¡Y a los ojos! ¡Y a los estilos! ¡Y a los ojos! ¡Unos han matado! ¡Y a los ojos! ¡Galotos! ¡Y a los haces, lo más! ¡En el grupo de tesoros! ¡Eres con el corazón! ¡Ahora nos quedamos solos! ¡Y a los ojos! ¡Oberen! ¡Y a los séptimos! ¡A esto es séptimo! 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 ¡Con las manos en el aire! ¡Quiero ver a todos con las manos en el aire! ¡Quiero ver a todos con las manos en el aire! ¡Quiero ver a mí con las manos en el aire! ¡Quiero ver a todos con las manos en el aire! ¡Quiero ver a todos con las manos en el aire! ¡Quiero ver a todos con las manos en el aire! ¡Quiero ver a todos con las manos en el aire! ¡Quiero ver a todos con las manos en el aire! y y y y y Y no con la guayana, casi, casi, bojote. Escucho como un joven, rey, mamá, chiquita, rey, me salta. Tú no serás tú, puh, un solado en el club, puh. Y ya te quiero, por falta de un club, puh. Así te tomo hoy, si se quito en el school. Ojalá lo que escuches, si no lo hagas tú. Yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice, como me escribo, leíste. No me oíste, no me oíste, dije que lo leíste, y me leíste, que mi mamá me hiciste. Y ya te quiero, pero no es lo que escuches, como me he pasado, no me has ido, para esto. No me va tan tira, si ha que, a vida, pero mera, melodía, lo impone, poesía. Cuando me llevo, cuando me llevo, cuando me llevo, cuando te llevo. Y ya te puedo, de mar con te estás, esquivado de tu arte canto a tu manuela. y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!